Llegando del río de tus besos, te amaba en un río ángel a los dedos Me fui a buscar el sol, estoy pensando, para ganar de acuerdo con plenitud Te quiero, quería recordar, ya no te puedo olvidar Vamos a cerrar por los 112 años de Armando, contento de haber venido de Campayasta a compartirlo con todos ustedes, que son parte de toda esta fiesta, así que a pasarla linda Bueno, ¿y qué vamos a ver? Vamos a tratar de hacer algo todo tradicional, vamos a hacer un bolearito también porque por ahí hay un bolearito que está escondido, que hablamos hoy con Mateo, por ejemplo que es ese bolearito, así que vamos a hacer la clase Portomón, para que canten, para que canten la gente Y después vamos a hacer unos temas tradicionales de folclores porque los chicos están prestándose para bailar, así que vamos a hacer algo así Y ahí, el verano fue medio quieto porque... Estuve lamentablemente golpeado, así que no pude salir mucho tiempo, pero bueno, estamos empezando recién ahora como de nuevo Tengo una formación de chicos que son de Honcativo, tres chicos de Honcativo, uno de Oliva y bueno y yo estamos siguiendo con los talas ¿Sacando música nueva? Estamos tratando de buscar algo nuevo, sí, sí, para... Pero siempre dentro de lo tradicional Siempre dentro de lo tradicional, sí Así los sistemas que por ahí medio olvidaditos, que está bueno Y le pones el plus especial tuyo Y le ponemos el plus, espero que sirva ¿Qué es lo que tiene la música de los talas o tu intérprete en particular con la música tradicional? ¿Qué le aportas? A la música tradicional, no sé, yo creo que los chicos que son... Yo soy el más viejito, ¿no? Son jóvenes y lindo que los chicos jóvenes sigan esto, ¿no es cierto? Lo tradicional, así, así que bueno Intentamos ponerle algo de eso para que se siga preservando, ¿no? Como todos lo hacen, todos los grupos hacen algo tradicional para que se preserve el folclore y todo ese tipo de cosas ¿Años en la música? Muchos, muchos años ¿Ya perdiste la cuenta? Sí, perdí la cuenta O sea, a esta altura de mi vida lo hago por placer, porque me gusta y porque me hace sentir vivo Y eso es muy especial para mí, por eso lo sigo haciendo Pero hace de los 5 o 6 años, ya tengo 55, entonces hace muchos años que hago esto No pretendo nada, nada más que poder subir a un escenario Si es grande o es chico, no importa Yo quiero subir a un escenario y poder cantar y estresar ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Ya revendí, ya revendí Cuando el Chacarena comienzo a cantar Para no ser, para no ser, le llenaré Para el Señor, a lo que sí, a lo que sí, pues Muchísimas gracias, bailarines Y gente que no bailó, que no se cantó Y ahí se aparta, muchísimas gracias